Hola soy Nani. Bueno pues aquí me acaba de llegar otra figura. Esta vez una figura de las pequeñitas, ¿vale? Bueno como se ve siempre digo que de Titan Returns, pero bueno en este caso es de Power of the Prime, ¿vale? Y se trata de Windcharger, este Autobot que la verdad no sé qué deciros, porque aquí ya empiezo a hacer un poco de trampa, porque yo quería comprarme más o menos los robots de G1 que recordaba de cuando yo era pequeño de la serie de animación y tal, y la verdad es que no tengo ningún recuerdo de este, pero bueno. Busqué para intentar completar la colección, busqué por internet y tal, la lista de los Autobots y Decepticons que se supone que viajaron en el Arca, digamos, para ver los que habían llegado a la Tierra y salen en la serie de animación, aunque bueno después en diferentes temporadas y en diferentes épocas van saliendo más, pero bueno, como mínimo para los iniciales. Y salía que de los minibots, de los robots más pequeños como Cliffjumper o Bumblebee, Huffer y tal, estaba Windcharger y la verdad es que no me acuerdo de nada de él, pero bueno. Lo he estado mirando y si realmente hay capítulos, bueno hay escenas en las que aparece, pero yo no me acuerdo ni del nombre ni del aspecto ni nada, pero bueno, es igual. Como ha salido barato, que estas figuras son bastante baratas, estas pequeñitas, pero bueno, aquí lo tengo. Y nada, realmente, por lo que parece, bueno, se parece bastante a lo que eran los dibujos animados, ¿vale? La cara y tal, sí que era así con esta forma así como, bueno, de diamante, de rectángulo raro, pero bueno, trapecio, ¿no? Sería un trapecio extraño. Y nada, y bueno, parece que se transforma en una especie de, bueno, no sé si de corvette o algo así. Ahora lo abro y a ver qué tal la figura. Y bueno, aquí tenemos a la figura. Bueno, parece una transformación sencilla, más que, bueno, porque aquí están las puertas y tal, nada. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien detallada, ¿vale? Tiene, bueno, de movilidad, pues bueno, más o menos lo típico, las rodillas, ¿vale? La parte esta de aquí, los codos también llevan una bola de unión, entonces pueden girar completamente, lo que son los hombros también, ¿vale? Y la cabeza, bueno, pues hacia los lados. Está un poquito duro, pero bueno, hacia los lados sí que gira. En cuanto a tema de escala, bueno, pues estas figuras, como ya sabéis, son un poquito pequeñas. Pero bueno, aquí está comparado con este Gears, ¿vale? Que, bueno, es un poquito más pequeño, tendría que ser un poquito más alto, como viene siendo costumbre. Y aquí, por ejemplo, lo ponemos con Cliffjumper, y claro, Cliffjumper sí que le saca un trocito más, ¿vale? Porque, bueno, estas figuras están escaladas un poco pequeñas. Pero bueno, no sé, para lo que es la colección yo creo que está bien, que encaja bien. Y más que nada, porque ya digo que este personaje no lo conocía y no creo yo que tenga muchas figuras de este personaje, porque la verdad es que no me suena mucho, pero bueno, no creo que haya muchas marcas que hayan sacado este personaje. Y nada, vamos a ver la transformación esta de Wincher Gear y a ver qué tal. A ver así sin mirar las instrucciones, pero bueno, no creo yo que sea muy complicado, ¿no? A ver, esto imagino que será aquí recto. Aquí lo tenemos transformado en este Pontiac o este Corvette, no sabría decirte ahora mismo. Y bueno, junto a este Huffer, ¿vale? Y a Bumblebee, este Huffer también, bueno, de la empresa esa de MS y este Bumblebee de Headrise, ¿vale? Y bueno, como se ve, pues la escala no cuadra con ninguno, porque bueno, son igual de grande, incluso un poco más pequeño que un escarabajo, o sea que tendría que ser bastante más grande, y el camioncito pues más grande todavía. Pero bueno, lo que me importa a mí que es la escala Robot, más o menos sí que cuadra, o sea que con eso suficiente. Y ya está, a ver si le hago un repintado, que bueno, la verdad es que está bastante bien, con mucha estaparrilla y las luces, y poco más, la verdad. Eso ya en el siguiente vídeo. Ya sabéis, like, suscribir, y nada, activad la campanita si queréis más vídeos de Transformers. Nos vemos. ¡Gracias!